se dijeron ese día y este por ejemplo desde que ellos se vinieron los comentarios malos pues han empezado a preguntar a doña vicenda si es cierto lo que dice la gente porque la gente empieza a decir un montón de cosas porque es fácil decir entonces dije yo la verdad que no sé qué hacer otras personas decían que porque doña vicenda sacó a su hermano su propio hermano de la casa si lo dejó desamparado el dios doña vicenda también pasó esa situación entonces la verdad que yo si ahí si ya no sabía ni qué decir ni qué responder porque ya no es un tema en el que yo me tengo que meter sino que es un tal vez un caso familiar digo yo para qué voy a responder y defender o oponer en mal a otro entonces yo se le dije la verdad que no sé la verdad que no sé y ahí queda nada más entonces ya con este vídeo pues uno ya más o menos va a la gente va a aclarar lo que lo sucedió por ejemplo doña vicenda si don martín viniera por acá él no se fue con ningún problema con usted o algo así no no ya quedaron bien y todo eso sí se fue al contrario estaba contenta aquí porque el segundo día le iban a hacer un chambita y se quita dije yo lo va a tener a la vista porque no hace años que nos vivíamos cerca ni nos mirábamos casi dije yo vamos a tener compañía porque con él nos hemos llevado bien también antes de que tuvieran al niño porque el niño si es de ellos entonces yo no lo creía mucho porque grande y la gente sigue sin creer que el niño está muy chiquito porque realmente después de 40 años después de 35 años con una mujer tener hijos peligroso creo yo a veces que va a este el niño lo tuve ya de 45 años de 45 años le costó bien me costó porque si porque bueno yo así fui de joven verdad todos mis hijos tuve ocho hijos pero fíjate que todos venían mal venían así sentados de pie con dificultades los iba atendiendo pero mira no le voy a decir que porque yo soy buena que esto no por la misericordia de dios que me tiene todavía aquí sentada porque él es el que lo ayuda a uno y fíjate que así fue con él también cuando doña marisol según que era así otra vez de tantos años de que tiene la hija allá verdad y resultó así le dije yo pues de todos modos ya está tienen que esperarlo y en eso se fueron ellos para allá allá ya lo va a tener al niño entonces fui una vez cuando estaba pequeñito después ya no porque muy complicado yo por allá y ya fue lo que yo sabes cuando estaba más grandecito y hasta hoy esa vez que el niño lo maquí sí 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 ya grandote el niño y ya está grande está como la misma ella y está aquí 3 meses parece que 3 meses como la grande esta que es la de mí no es puede ser casi 0 de la misma verdad sí pues aquí yo estaba contenta con ellos porque pues que iba a tener otra vivienda la paris mi hermano y él pues yo contenta porque el niño tengo aprecio porque es mi sobrino el niño, entonces a mí ellos que no esperen nunca ningún daño ni la gente que no piense más de mí porque ante Dios es pecado pensar uno más de las personas sin dar cuenta primero y entonces ellos yo los tomo con mi familia, ella también y el niño incluso él que es mi propio hermano pero con eso pues se fueron, fíjense que yo me quedé triste y todavía no se me quita eso porque yo me siento todavía con un vacío triste porque yo me sentía consolada porque yo estoy todavía enferma estoy enferma? con eso de la presión, hay noches que no duermo, me salgo a sentar afuera andando y son horas de la noche yo afuera cuando yo miraba también yo sentaba ahí, cuando yo miraba abría la puerta y Martín parado ahí ¿Vos me decís que te fuiste afuera? estoy mala, como le decía yo, me lavo la silla y sentaba ahí a acompañarme pero hoy que no está él, pues yo me siento triste, me hace falta ¿Y por allá no lo ha ido a visitar ahorita? No, no ha ido, no. ¿Iba a ir? ¿Aquí donde? No, no ha ido. Quiero ir, pero dice que ya está ella ahí con él. Sí, ya están ahí, gracias a Dios están juntos. Ya están juntos, están otra vez. Y como ahorita los han apoyado ahorita con sus cositas, entonces gracias a Dios quieren sus cositas. Sí, gracias. Entonces este... Vamos a ver qué se logra ahí hacer con ellos, ojalá que sigamos apoyándolo ahí y ayudándolo. Pero sí, como le digo, eso se generó más que todo con el público, porque al final y al cabo es el público quien nos ha apoyado a llegar hasta aquí. Todo lo que se ha hecho es gracias al público, por ejemplo, tanto como las casitas, ayudas, medicinas y muchas cosas, es gracias siempre al público. Entonces, ellos necesitan como una explicación, una aclaración y nosotros pues se las damos, ¿verdad? Porque de todas formas, este, es mejor aclarar las cosas a que las sigan inventando. Ya si ellos no creen, pues ahí sí uno ya no puede hacer nada. Pues dice que yo también me sentí mal, me sentí triste, me sentí no sé cómo decirle porque, este, ahí donde mi hija vio un comentario. Ajá. Donde decían, o dijeron, puede que yo cuando tenía solo mis laminitas allá, ven los negros. Ajá. Yo los quería aquí conmigo, dije yo, tal vez no les iba a dar toda la ayuda que ellos necesitaban, porque yo también no puedo. No hay problema, yo no se entiende. Si quieren tenerlos aquí adentro, en la posadita que tengo yo, ¿verdad? Dije yo, aquí yo estoy contenta con ellos. Pero como ellos decidieron, pues dije yo, ¿cómo hago para explicarles eso? De que yo no pudiera que los eché. Muy bueno. Y bueno, es que fue la decisión de ellos, y por eso es que están hasta ahí donde están ahorita. Y aunque no crean, créanos que cuesta con una familia así, o sea, con una familia así como Martín, y que a uno Martín, lamentablemente no le dan trabajo. Sí. Doña Blanquita, pues ella no se vale por sí sola, aunque ella quisiera, porque a mí sí me da tristeza cuando ella llora de que sus brazos ya no le sirven. Solo que no le servía a uno de por vida, y se quiebra al otro, entonces más peor todavía se le puso la vida, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde yo le pongo en su lugar, ¿verdad? Que tiene razón de que ella se sienta así como desesperada, que ya no sabe ni qué hacer, o que se quiere ir. Entonces, en ese punto yo sí la entiendo, porque imagínense, ¿qué haría uno, verdad, si no se puede valer por sí solo? Vaya, la gente la criticó a ella muy feo también, diciendo que por qué estaba abandonando a su hijo, que por qué se fue, por qué no se llevó a sus niños, al nene. Vaya, ¿cómo se lo va a llevar si ella no puede ni siquiera cuidar de ella misma? Sí. Entonces, Don Martín, aunque a él no le dan trabajo, él se va a ver qué consigue en el día por ahí, ya sea alguna ayuda, ya sea algún poquito de trabajo, lo que sea, pero le da algo de alimentar al niño. Cosa que no puede hacer Doña Blanquita, porque ella a hacer un mandado iba, dice, y unos perros se pusieron a pelear y se le fueron encima de los pies, y se vuelve a quebrar el brazo. Se volvió a quebrar el brazo, o sea, que ella por eso lloraba y se habla grande, no solo que ya tenía quebrado ese brazo y me lo vuelvo a quebrar. Ahorita está, ahorita está, ahorita creo que sí, está como vendada nada más, dice que, ella iba a hacer su mandado, a traer unas cosas a la tienda, como estaba aburrida de la casa, ella quisió salir a hacer mandado. Unos perros estaban peleando Entonces como estaban peleando La fueron arrinconando con ella Y como ella al ya no saber que hacer Se cayó Y ella no puede meter los brazos Entonces el brazo que pudo meter Es el que tenía ya medio quebrado Se lo volvió a quebró otra vez Entonces por esa razón Es que para ella es complicado Pero bueno Yo no sé verdad Que más dice la gente O que más quisiera aclarar o decir Por ejemplo acá Si Don Martín viene a visitarla por acá Pues está bien Por una parte si es mejor que ellos estén solos Porque créanme que siempre estar así Como yo les digo Si ustedes tienen niños Los niños siempre van a pelear Porque yo me imagino acá Porque los niños siempre tienen como una discusión O pelea O donde quieras Entonces por una parte Don Martín creo que es mejor que esté aquí en ese lugar Que le vaya bien Que poquito a poco vaya Se vaya mejorando su situación Porque imagínense Ay Dios Saber cómo le va a ir al final a Don Martín por allá Pero esperemos que bien Por ahorita nosotros muchachos Venimos de aquí A platicar un rato con Doña Vicenta Y aclarar cómo está la situación Este De repente algún día Los visita por allá Doña Vicenta Bien quiero ir Bien voy a ir a ver Está cerca Bueno ya aquí en esta parte de la aldea Ah si ya está más cerca Ya está más cerca Ir a visitar En cambio Sí voy a ir Vivía allá en Sí En Chayal Ah si en Sí Ahí así se me complicaba mucho Allá está Sí porque cuando quitan los puentes Hay que ir a dar la vuelta La gran vuelta por acá Que hace como una hora Ah si cuesta más Una hora es el camino Ay 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 Cuidado con el gato Cuidado con la bolotil Bueno pues amigos y amigas Hemos platicado ya un rato Con Doña Vicenta Sí Cualquier duda o cosa Espero que ustedes Comenten ahí Yo no sé si bien o mal Pero de todas formas Como uno no vive todos los días Con Doña Vicenta Por ejemplo Ellos saben Tal vez si tienen sus problemas Personales En Doña Blanca Con Don Martín Entonces Yo no sé Realmente no sé Yo solo los vi Que ellos andaban caminando Siempre juntos Buscando a ver Qué hacían Alguna ayuda Algún trabajo Pero siempre se miraban juntos Al final se separaron Y volvieron a juntarse de nuevo Y esperemos que allá donde estén Les vaya bien Poquito a poco Por ahorita Doña Vicenta Nos vamos a retirar Porque queríamos platicar esto con usted Para aclarar algunas cosas Nada más Entonces sí muchachos Nos vemos entonces Hasta la próxima Va pues nos vemos Hasta la próxima Va pues Edvin Va pues tío A ver Se va allá Se va a ver Se va a ver